Hola, mi nombre es Kudai o Aguacate, la verdad no me importa y no sé sinceramente qué nickname escoger, aunque sinceramente creo que eso no es relevante ahora y no creo que lo vaya a hacer en un futuro, porque, bueno, la verdad no creo alcanzar como a mucha gente, ni tampoco tengo como el deseo de alcanzar a mucha gente, entonces, sí, y de eso ocurre la pregunta de, bueno, entonces, ¿por qué estoy haciendo un video comentado? En resumen, me aburrí, bueno, como ustedes, personas, si hay alguna persona que lo está viendo, puedes checar en mi canal, este, hay Speed Paints, bueno, bastante separados respecto a las fechas, sinceramente, pero hay Speed Paints, ¿no? Y, bueno, todos, bueno, excepto el último, bueno, que va a ser penúltimo cuando sube este, bueno, ninguno tiene como ningún tipo de comentario o historia, solamente tiene musiquita de fondo y ya, y pues, no sé, o sea, quería como probar otro estilo nuevo de videos, además de que ya llevaba este Speed Paints, este, guardado desde hace meses, este dibujo ya lo hice desde hace un chingo. ¿Para qué es mi canal, entonces? Nadie quiere saber eso, pero este es mi canal y yo voy a hablar cuanta porquería quiera, porque de eso se trata, de hecho, este canal creo que es más como un desahogo, bueno, no desahogo, sino como hablar de cosas que no puedo con otras personas, y va dirigido más bien como a mis amiguitos cricosos del internet, más que como a personas de fuera, porque sinceramente no tengo como ninguna meta, así que sí, este video tiene más el propósito como de no creo que nadie lo vea y espero que nadie lo vea, y bueno, o sea, no espero que nadie lo vea, pero, pero sí, o sea, digo, supongo que en un futuro lo voy a poner en privado, porque pues este video nada más tiene como el propósito de empezar a agarrar soltura ante el micrófono, porque me da muchos nervios, como pueden notar, así que perdón si me trabo mucho, o si utilizo, este, muchas muletillas, es que realmente me pongo muy nervioso, entonces, perdón, pero sí, bueno, ni siquiera me debería que estar disculpando, porque de todas formas es para exponer mis ideas y para desahogarme yo mismo, entonces, sí, así que sí, este, en resumen, no tengo amigos y por eso estoy dispuesto a hacer el ridículo enfrente de todo el internet, pero bueno, podría hablar del proceso de la pintura, pero no sé, realmente no, no me dan ganas, ni siento que sea algo relevante, digo, mi estilo de pintar ya ha cambiado, porque este Speed Pen tiene meses que lo tengo guardado, tiene tiempo que lo tengo guardado, o sea, ya este, este ni siquiera, o sea, este es de hecho de mi hiatus, bueno, de mi hiatus de Twitter que fue cuando borré mi cuenta un gran error porque perdí todo, bueno, o sea, como perdí un chingo de cosas que tenía ahí y que de hecho nada más tenía ahí, bueno, o sea, no solamente como por ejemplo, oh, wow, seguidores, o, oh, wow, este, no sé, atención a mis proyectos, o, oh, wow, no sé, X cosa, ¿no?, sino que pues perdí más como interacciones que apreciaba, por ejemplo, de varios, este, de varios amigos que había hecho, también, este, pues, perdí algunos dibujos que solamente tenía guardados en esa cuenta y me arrepiento profundamente de haberla borrado y de no haberla recuperado ni de volverla a haber usado porque, pues, no sé, o sea, hubiera sido más fácil, pero bueno, Don Pendejo dijo, oh, sí, vamos a crear otra cuenta totalmente nueva porque reinicio desde cero y lo mejor que sé hacer es huir de mis problemas. Bueno, el video, el, que pues, sí, eso, realmente, bueno, este, sí, voy a tratar como de estar publicando más seguido, tal vez no con SpeedPaint de fondo porque, pues, quiero utilizarlo para hablar de mis estupideces porque yo no tengo amigos con los que, bueno, que les interese escuchar mis pendejadas en la vida real, creo yo, y creo que no tengo como la confianza suficiente, no sé, o sea, tampoco. Entonces, pues, lo mejor es hacerlo desde el anonimato, oh, yeah, porque aunque te critiquen, no sé, algo tiene que tener de bueno el anonimato, supongo, bueno, creo que igual ya se está acabando el tiempo de este video, no sé por qué lo hice tan corto, así que, este, chao, este, no sé, píquense la cola o algo así, no me acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!